¡Suscríbete al canal! Que necesitamos la gema amarilla chicos, pues vamos a por ella, venga Vamos a recorrer todas las islas, vamos, para conseguir todo lo pendiente que quedó Y pues en el siguiente capítulo ya nos pondremos con la reliquia, ¿no? Lo jodido, ¿no? Lo difícil Venga, vamos allá A ver Vale, eran 15 cajas, perfecto Esto incluso me hace mucho Vale, Conference Cárate al野, y ya 잠깐만 T spoiler Onc glowing Cárate al野. Tío HayQué Tiene Tiene Las ratitas, tío, las ratitas Vale, más ratitas Vale, aquí está la gema amarilla La plataforma esta Tres cajas nos quedan, perfecto Son las que están aquí Vale Vale, la última gema de color, chicos Que faltaba, la morada Buen trabajo, Crash A ver, ya llevamos El 86%, pero quedan también Las reliquias, chicos, lo cual quiere decir que Igual no es el 100%, vale Igual es un poco más, ¿no? Como en Crash 3, ¿no? Warped Que era 105 en total Así que vamos a ver Family in the Dark, vale Vamos a conseguir la gema de aquí Que aquí se conseguía, pues Eh... A ver... A ver... Con la llave, ¿no? Se podía entrar aquí Vale, a ver Primero las cajas Que son 18 Vale Pocas cajas Aparentemente, chicos Pero el nivel Quiero recordar que era Bastante largo, ¿no? Y jodido, la verdad Bastante jodido Así que Hay que tener cuidadito Las vidas ya, pues Poco importa, ¿no? Que ya Con 99 Vale Llevamos 8 cajas Ya Vale Perfecto Vale Nos quedamos aquí Saltamos Seguimos Perfecto Vale A ver Ay, tío Tío, tío, tío Que poco ha faltado Es que me he caído No sé cómo No sé cómo me he caído A ver Vuelve 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 Vale, aquí se apaga la luz Mierdas Luz Vale, joder Dios Es que se apaga la luz, tío, se apaga Malditos hachas, tío Esos malditos hachas de mierda, tío Esos hachas siempre me tiran Vale, ahora Vale, perfecto, tío Vale Pues sigamos Sigamos con el siguiente nivel Uno de los más complicados también este, ¿no? Para la gema, ¿no? Lo que es, pues en la oscuridad Es muy complicado, ¿no? Si se te va la luz, pues Mueres Vale A ver Vale, córtex power Vale, aquí sí necesitamos la gema azul Que ya la tenemos, por supuesto Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Aquí había dos caminos Vale Vale Había dos tiempos, chicos Quiero decir dos tiempos Dos rutas Estoy pensando en las reliquias ya, chicos Vale Dos caminos El cual A ver si me acuerdo ¿Cuáles eran? A ver A ver, por aquí A ver Por aquí Que había Vale Esto Uf Vale Vamos a dejar esta caja De la izquierda Chicos Como referencia Vale Para poder pasar por ahí ¿No? Para saber que Bueno, pues Falta Uy Falta esta zona ¿No? Vale 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 A ver A ver Por aquí Vale La cajita esta El checkpoint Perfecto Perfecto Vale 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 No paso Porque me voy a morir Con las bombas Tío Perfecto Ahora si Bien Bien A ver No se ha quedado Ninguna caja ¿Verdad? No Tiene pinta De que no Vale 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 Por aquí Me he dejado cajas Seguramente Vale 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 Bueno, pues ahora sí Podemos continuar ya Perfecto Gemita Sí, señor Vale A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más quedaba? A ver, ¿cuál más quedaba? Al principio de esta isla Vale, ninguna Pues volvemos A la isla anterior Vale, Boulder Dash Vale, aquí hacía falta La gema morada, bien Bueno, pues ya la tenemos Así que podemos hacer esto, ¿no? ¡Pamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Perfecto. 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 Vale, aquí había otro nivel, el cual era del jabalí también, del cerdo este. Hulog. Este era, pues, oculto, ¿no? Gracias a la llave. Pues podemos entrar. Vamos allá. Vale, a ver si no nos la pegamos. Vale. Vale. Bien. Lo sabía, sabía que me iba a comer a este tío. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí, chicos. Taratatán. Bien, 94%. Lo cual parece indicar que las reliquias van a contar como más porcentaje. Porque es imposible, todavía quedan gemas, ¿no? Por conseguir y es imposible que no sobrepase el 100%, ¿no? Vale. Vale, Road to Nowhere. Nivel complicado donde los haya. Complicadísimo. Vale, a ver, nos dan máscara. No sé por qué, tío. Y dos encima. Bueno, pues gracias. Gracias, juego. Te lo tendré en cuenta. Bueno, pues gracias. Vale. Vale, aquí está la gema roja. Vamos allá. Bueno, gema roja. Plataforma de la gema roja, ¿no? Para conseguir las cajas ocultas de este nivel. Chicos, ya sabéis. Muchísimos recuerdos. La verdad me trae esto de cuando empecé el canal, ¿no? Porque fue una de las primeras series. A ver esta bomba. Vale. ¿Cómo se activaba este interruptor? Ah, sí. Y así también se moría, tío. Vale, bueno. Vale, volvemos. Y seguimos. Por el puente del infierno. No. 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 Vale, el bonus Vamos a ello Vale Vale, dos cajitas nos quedan Muy bien A ver Tortuguita Prepárate Eso es Vale, plataforma A ver Vale Esto puede ser algo muy hardcore Para una persona que no esté acostumbrada, ¿no? A estos niveles O que no haya jugado en su vida Que lo veo difícil, la verdad No haber jugado a Crash Pero bueno, se ha conseguido, ¿no? Como ya he dicho en otra ocasión, chicos Pues Esta serie está La original, ¿no? Pues También en el canal Si queréis visitarla, pues Podéis ir, ¿vale? Está todo también al completo Menos las reliquias, obviamente Porque todavía no estaba, ¿no? Vale, vamos al siguiente A ver, siguiente gema Vale, aquí Latif Fortress A ver Aquí Las cajas Creo que era Que estaban Escondidas Detrás de Lo que era Las vallas estas De madera A ver 48 cajas Chicos Vamos a por ello, ¿no? Que ya queda poquito No me jodas Venga ya Que he cogido El reloj Por favor No quiero el reloj Ahí A ver, Crash ¿Por qué cojones Haces eso? A veces me das miedo Crash Puropega 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 A ver Pero este tío Que no se va a su casa Hombre Puropega 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 Vale Vale Vale, queda más o menos la mitad Vale 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 Claro Vale 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 A ver, por aquí Vale, solamente había Manzanas, vale, no había cajas Pues perfecto A ver A ver Vale, nos vamos Derechito al cielo 28 cajas, tenemos Bien A ver, ¿por qué no sube esta nube? Ahora Vale Perfecto Nos faltan nueve Vamos a ver Vale, joder Me falta una Que está arriba Perfecto Hecho Parabá Vale, Rolling Stones A ver, este bonus Aquí hay un bonus de Nitrus Brío Creo recordar Así que vamos a ver Si esto pues No se hace muy complicado ¿No? Porque con este bonus Yo nunca me lo hice este bonus Vamos a ver Vale, 87 cajas Una pasada De cajas Vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ahora, vale, ahora sí, vale, pues no es complicado, es muy easy, vale, 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 estas cuatro cajas y se acabó, vale, conseguido, 97%, bueno, vale, upstream, vamos allá, chicos, últimas gemas, nivel este favorito, mi nivel, vamos allá, vamos allá, vale, vale, ¿qué dices? ¿que ahí no sube? ¿pero cómo que no sube, tío? bueno, 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 pasan unas cositas aquí, tío, pero bueno, Vale Es muy estricto el juego, tío Vale, dos cajas y ya está El final Vale 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 Vale, a ver Vale, nos quedan dos gemitas Son 26, chicos Y ya pues completaríamos lo que es el 100%, ¿no? De lo que sería el juego original Porque las reliquias, pues... Yo imagino que serán más, ¿no? Un porcentaje más De Gridgate Vale, bien Vamos a toda pastilla, ¿vale, chicos? Ah, por esta gema Es la penúltima Vamos a la penúltima Vamos a la penúltima Vamos a la penúltima Vale, el bonus Vaya, nos quedan Ocho cajas ya A ver, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha llegado, Crash? No lo entiendo Pasan unas cosas, chicos Que yo no lo entiendo, la verdad Hay algunas cosas bastante extrañas En este remake Que yo, la verdad, no lo entiendo A ver por aquí Que hay Vale, una vida Bueno A ver, y por aquí Manzanas Vale, una caja Bien Vale, y la caja Que está aquí atrás Tenemos que cogerla Perfecto Vale Vale Vale, dos cajas Vale Aquí veo Una A ver Bien Y la otra Ay, este Crash Joder Que harto metido Este Crash Coño Vale Vale El otro está aquí Bien Buen trabajo Crash A pesar de algunas caídas Vale Vale Con la siguiente gema Pues ya conseguiremos El 100% Chicos Aquí Jungle Rollers Que es la última gema Y una vez Y una vez consigamos esto Pues ya Nos veremos en el siguiente nivel ¿No? En el siguiente capítulo Quiero decir Ya con los niveles Me lío y todo Ya nos veremos En el siguiente capítulo Que chicos Será lo más seguro Pues las reliquias Ya ¿No? Para completar el juego ¿No? A ver Las reliquias Quizás Pues de la isla 1 ¿No? Que ya sabéis Que lo vamos a hacer Con Coco Que lo vamos a hacer 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 Vale Hecho 100% completado Vale El trofeo Vale Pues ya En el siguiente Haremos todas las reliquias De la primera isla Vale chicos Con Coco A ver eso Porque eso va a ser ya Pues todo un reto ¿No? Todo un reto Ya pues En este juego La verdad Las reliquias Es todo un reto Es todo un reto ¿No? Con los niveles estos No quiero ni imaginarme ¿No? Como serán las reliquias Chicos En por ejemplo No sé No sé Slippery 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 A ver A ver A ver Bien Y ya pues En el siguiente Capítulo Pues nos veremos aquí Chicos Con Coco Con las reliquias Espero que os haya gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Con todos vuestros amigos Y familiares No olvidéis Dadle a like Si os gustan estos vídeos ¿Vale? Suscribiros Para estar al tanto De todos los vídeos Que van a ir entrando nuevo Y ya nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós